La música de artistas salvadoreños sigue destacando dentro y fuera de nuestras fronteras y una de ellas es Internacional Orquesta Canela. Una de las agrupaciones musicales con 32 años de trayectoria artística, destacándose por su variedad de géneros. Agrupación que nació como un proyecto familiar que pasó de una generación a otra, en donde el maestro Mario Roberto Zúñiga tomó el liderato de la agrupación. Comenzamos en piñatas, en comuniones como el conjunto de los hermanitos Zúñiga. Participábamos en veladas, en aquel tiempo hacían eso en las escuelas. Por la gran trayectoria y experiencia de Mario Roberto Zúñiga, uno de sus colegas, Zona y Alvarado, lo bautizó como el maestro orquesta, un sobrenombre que hace honor a todo lo que él sabe. Yo muy agradecido porque lo han aceptado y pues ahora me reconocen aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, como el hombre orquesta. Dentro de las barreras que toda agrupación enfrenta es mantenerse vigente por tantos años. Orquesta Canela es el claro ejemplo de lucha y constancia. Ha sido la perseverancia, aquello de grabar pensando siempre que si le irá a gustar o no a la gente. Últimamente pues todo lo que Orquesta Canela ha grabado ha sido muy aceptado por el público salvadoreño. El maestro Mario Roberto es un hombre que no deja de trabajar cuando de música se habla. Es director general de otras orquestas salvadoreñas, es arreglista y músico, por lo que el retirarse de este ámbito artístico aún no es parte de sus planes. Hasta que Dios me dé fuerza yo voy a seguir al frente de la orquesta. Espero pues que mis nietos pues sigan este legado, agarren la batuta algún día. Orquesta Canela tiene vocalistas con mucho talento y una de ellas es Mariel Zúñiga, que combina su faceta de odontóloga y cantante siguiendo los pasos de su padre. Creo yo que hay que tener un poco de disciplina en ambas facetas, tanto en mi carrera como en el arte. Don Mario ha tenido que dividirse en varias facetas todos estos años, pero combinar su rol como padre también es importante para él. La verdad es que mis hijas se acostumbraron a que para nosotros no había fin de semana, porque ellas sabían que el viernes, sábado y domingo mamá y papá pues tendrían que trabajar, porque mi esposa pues también canta. Su música original ha sido el sello que ha caracterizado a esta orquesta, por lo que cada sencillo siempre es solicitado por su público. Las que más nos piden es amor tirano, ingrata, por lo menos en los Estados Unidos. El baile de la vela con una vela en la mano. Se siente una gran satisfacción que le pidan las canciones que uno ha grabado. Son 32 años exactamente los que respaldan a la gran orquesta salvadoreña Orquesta Canela, liderada por el maestro de maestros Mario Roberto Zúñiga, un gran orgullo para nuestro país. Con imágenes de Jairo Castro, para Código 21, Mary Borja. ¡Suscríbete al canal!